Mira, y mira allá, hay un Don Tello. ¿Quién es? Don Tello, trae a la carretilla. Es Don Tello. ¿Y viene la burra? ¿Qué anda haciendo Don Tello? Ando tomando, me dejó la vieja. Ahorita voy a Linares, trae otra. ¿Pero cómo estuvo la cosa Don Tello? Pues ahí andamos batallándole. A ver Don Tello, ¿cómo está eso que la dejó la vieja? Sí hombre, pues. Y ahorita voy para Linares, voy a buscar otra que está ahí. Mire, ¿mejor qué le parece si nos echamos una buena rueda Don Tello? Andale, qué bueno, mire, ando tomando. ¿Sabes qué, mijo? Vete por el acordeón. Vengo a llevarte, Pieta, por ahí, para que vayas conmigo. A dar la vuelta para gozar y platicar bien contigo. Yo le pido de favor a él y verás que no se opone. Ay, Pieta, ingrata, vente, vamos a pasearnos. Y si tu amigo no quiere, por mí a la fuerza nos vamos. Música Música Traigo dinero para gastar y ganas de emborracharme. Música Con esa prieta que estoy mirando, por ella yo he de matarme. Música Por eso vengo a llevarte, Prieta, y si alguien quiere oponerse. Música Yo se lo pruebo que esa prieta a mí nunca me aborrece. Música Ay, Prieta, ingrata, Música Y si tu amigo no quiere, por mí a la fuerza nos vamos. Música 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 ¿Qué es Don Tello? ¿A dónde vas? Palinares, vuestra una vieja. No le digo chico, está bueno. Bueno. Bueno, vamos. Que le vaya bien. Música 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 Música